Vámonos ahora a la base militar número uno, contigo Rafael Trejo, que nos tienes, buenas tardes. ¿Qué tal Enrique? Te salgo con mucho gusto. Efectivamente nos encontramos justamente en esta base aérea de Santa Lucía, aquí en el Estado de México, donde pues ya estamos observando al personal militar que va a ser desplegado en la península de Yucatán. Pues ya están abordando este avión Hércules C-130 para activar el plan DN-13, esto es en apoyo a la población ante pues la posibilidad de que impacte posiblemente el próximo jueves el huracán Beryl. A bordo de esta aeronave llevan cerca de 15 toneladas de víveres Enrique, son en este momento 60 elementos del ejército mexicano que van a llegar a Chetumal y de ahí van a ser desplegados a lo largo de la península de Yucatán en comunidades donde posiblemente tenga efectos este huracán. Así es que bueno, pues de esta manera desde hoy ya están desplegando elementos tanto del ejército mexicano como de la Guardia Nacional, así como el envío de cerca de 14 mil despensas con el propósito de apoyar a la población frente a la posibilidad de que haya efectos ocasionados por este fenómeno que se espera impacte el próximo jueves en la península de Yucatán. Este es el reporte que tenemos Enrique, nosotros seguimos aquel pendiente desde la base aérea militar número uno en Santa Lucía. La previsión para que no nos vuelva a agarrar desprevenidos un huracán de ese tamaño. Rafael, muchas gracias, estamos en comunicación. Gracias. 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 Gracias.